La tradicional imagen del teclado para la PC se rediseña con el lanzamiento del nuevo Arc Keyboard de Microsoft, inspirado en ambientes modernos y de estilo vanguardista que combina con el resto de accesorios para el hogar. Si bien es un periférico tradicional, busca ser un objeto de decoración por su diseño curvo en negro brillante que combina con la textura de las teclas, reducido tamaño y su portabilidad fácil de mover a donde vaya la computadora. Además, está pensado para escritorios pequeños o lugares poco espaciados, así como para computadoras y monitores de reducido tamaño. Por ejemplo, podría combinar con uno de los nuevos conceptos de PC All-in-One. Compatible con PC y Mac, el Arc mide 31 x 15 cm y unos 20 mm de altura en su punto más alto. Su diseño curvo hace que la posición de las manos sea más abierta, es decir, más natural, que requiere menor esfuerzo de las muñecas. Las teclas tienen buen tamaño y capacidad de respuesta, así como el espacio entre ellas para evitar errores. Su funcionamiento es preciso, sin embargo, la misma posición curva podría dificultar de cierta manera la escritura, sobre todo cuando estás acostumbrado a grandes teclados. El teclado se conecta de forma inalámbrica mediante un pequeño conector metálico USB, lo suficientemente discreto para mantenerse conectado. La señal es de 2.4 GHz y tiene un alcance aproximado de 10 metros. Las teclas de función F, solo disponibles hasta la F6 y las de volumen, colocadas en la parte de arriba, son bastante accesibles. Junto al volumen, se ubica un indicador de la batería para cuando sea necesario reemplazar las dos baterías triple A. Ciertas teclas clave, como las de espacio, enter, mayúsculas y shift, tienen buen tamaño, facilitando su operación. Si bien todas las teclas responden sin dificultad, son dos las que podrían causarte dolor de cabeza. Una de ellas es la de suprimir, sobre todo si eres un usuario que escribe en computadora por largas horas. Esta tecla se ubica muy alejada del resto y suele ser algo dura. Lo mismo sucede con la tecla de flecha multidireccional, es quizá la menos funcional, lenta y poco receptiva. Una de las carencias es el indicador de bloqueo de mayúsculas y si estás muy acostumbrado al teclado numérico, tampoco es la opción. Al compararlo, el R-Keyboard con otros modelos resalta la movilidad y la ergonomía, así como por sus bases de apoyo, evitan que se resbale en la superficie del escritorio. En general, es un atractivo periférico y elegante accesorio para un ambiente móvil que busca la ergonomía y el diseño. Además, libera el escritorio de los molestos cables, sin problemas de instalación y puesta en marcha. Sin embargo, no es la mejor opción para usuarios con grandes manos, ni para aquellos ecológicos que buscan evitar las pilas desechables, ni quienes acostumbran los videojuegos en la PC. Incluye estuche portátil para protegerlo mientras se transporta y su precio estimado es de 890 pesos.